Bueno, nos encontramos acá en calle Álvarez Tomás, una calle importante de acceso al barrio Gran Bull, pero también de acceso a distintos barrios de la zona oeste alta de la ciudad, incluso de la Casa de Gobierno de la provincia de Salta. Estamos trabajando en el marco del plan de reconstrucción de calzada que ha instrumentado la doctora Betina Romero, hoy hormigonando cerca de 500 metros cuadrados que van a permitir recuperar esta calle tan importante por su alta transitabilidad y por el acceso a todos los barrios de la zona, pero fundamentalmente también porque al tratarse de una cuadra con pendiente era necesario contar con una calle en muy buenas condiciones. Así que en próximos días ya podremos contar con una calle en condiciones y con mayor seguridad vial para vehículos y para los peatones. Gracias. 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 Gracias.